hey buen día familia mi gente de hoy tenemos un pequeño recorrido hoy nos levantamos temprano positivo y vamos a visitar parma larga la parte alta villa los almacios vamos a sorprender a domingo acevedo el grande liga enteramos de que está ahí en su casa y de que vas a entregar hoy no útiles deportivos y decidimos cogerlo tempranito en su casa ya mi gente así que espero que sigan este recorrido hasta llegar a la casa de grande liga domingo acevedo donde nace el joven grande liga de villa los almacios domingo acevedo vamos ahora un recorrido va a pasar con mis amigos para caerle allá así que sigan viendo en el día de hoy decidimos compartir con el prospecto de grandes ligas específicamente con los atléticos de oakland nada más y nada menos que domingo acevedo un joven nacido en la comunidad de parma larga una comunidad enclavada en la provincia santiago rodríguez en el municipio de villa los almacios domingo acevedo quiso compartir un gesto de solidaridad y amor por los niños de su comunidad regalándole así útiles escolares a todos los niños pero a pesar de tan hermoso gesto no podíamos desaprovechar la oportunidad para hablar de su vida de sus inicios y de cómo él se desplazaba por más de 10 kilómetros a pie para llegar al estadio lilo rodríguez con la esperanza de ver sus sueños hecho realidad visitamos su hogar natal un lugar cargado de muchos recuerdos para él y así él nos habló de su vida buenos días mi gente aquí nos encontramos con el grande liga domingo acevedo estamos aquí en su comunidad de parma larga es una comunidad que pertenece a villa los almacios unos 10 kilómetros más o menos domingo acevedo hermano un placer para nosotros venir a visitar hicimos un recorrido y hicimos un recorrido temprano y dijimos que te vamos a caer de sorpresa aquí y aquí estamos que te motiva a tu realizar ese evento que hiciste ahora donándole útiles escolares a los niños de tu municipio lo que me motiva es que yo soy un muchacho de aquí que crecí y sé lo importante que tener una mochila y unos cuadernos porque para estudiar lo primero es cada pueblo y cada país la diferencia con la diferencia de otros en la educación entonces yo creo que la educación estudiar puede marcar grandes diferencias puedo ser yo hoy soy yo pero mañana puede ser otros más y eso como un ejemplo para inspirar a otros que si se puede salir adelante y que eso más adelante ellos pueden hacerlo también domingo tiene tu alguien especial en la vida que tú le agradece y que quizá hoy no esté contigo y tú le agradece muchas cosas de tu vida que tú ha logrado primeramente adiós y luego siempre mi familia que estaba ahí apoyándome en un momento cuando empecé a jugar ese era el castigo mío bueno no hace esto no va al play y siempre una buena juventud y tuve personas que mayores aquí son muchos para enumerar no dicen que tú desde aquí 10 kilómetros de aquí había mucho habían días que tenía que irte a pie y subir a pie y subir a pie o sea que los 10 kilómetros se convertirán en 20 kilómetros porque 10 para ir y 10 para venir son 20 son verdad más flaco estaba más flaco también me dice domingo hace ver lo que tú llegaste grande al play o sea que hay muchachos que todavía tienen la oportunidad y no van al play quizá tiene el tamaño tiene una posición no importa que tenga que de niño domingo se me llegó de 15 años y hoy en día es grande liga hoy en día es grande liga así que mi gente motiven sé que todavía hay oportunidades para esa juventud que quiere así que querer poder si ustedes ven de donde domingo acevedo se trasladaba al estadio lilo rodríguez para empezar su primera hazaña en lo que es el béisbol profesional no profesional el béisbol porque luego fue que pasaste el béisbol profesional sí pero siempre se da los primeros pasos y lo que dice como dice la palabra de dios que hay que ser guerrero y hay que tener el coraje y creer en dios y en uno mismo de que uno puede hacerlo y soltar lo negativo a un lado lo valiente logran los resultados te imaginaba tú que hoy en día va a estar en la posición que está hoy en día no cuando saliste de aquí ese niño que salió con ese sueño hacia el estado de los rodríguez nunca imaginó en ese trayectorio caminando voy a su grande liga no no nunca pensé nada siempre fui por diversión que te motivó a el play el juego de campesina la campesina que se hacían ante aquí si eso creo que deberían seguir haciendo porque eso puede motivar a mucho más ni tú iba de fanático aquel tiempo una sola vez y te motivaste de ahí y me motivé ahí no fui fueron los compañeros míos primero y bueno me dijeron no esto es bueno este bueno vamos vamos y fue y me acuerdo yo un pantalón y no tiene charol y un poloche de cuello con con raya negra y blanco porque no sabía ni cómo se vestía un pelotero no 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 sabía que recuerda detrás esta casa o sea que allá no había televisión no no había que venir aquí para poder ver aquí donde él y ahí donde los fines de semana de josé lo donde lourdes entonces cuando yo voy a ir para embullarte los gallos los gallos a veces haciendo cocinado aquí gasopado pues ayudarle al abuelo a buscar la leña a la vaca carga caña y trabajar en la agricultura de llevar mi gente domingo hace una historia muy bonita que quizás más adelante la vamos a compartir con ustedes con más tiempo porque hoy sé que él tiene que seguir tienen su hazaña donde te dirías ahora luego de que entregarte los útiles escolares aquí en tu ciudad de palma larga donde va ahora tengo cambio el vuelo porque tenía que irme retrasez para hacer esto aquí luego me voy el martes tengo con los militares cargados con directos de prisiones luego tengo que ir miércoles con el deporte aportar al bolígol también y hacer una actividad donde mi esposa y después otras donaciones entregarlo a unas iglesias eso es solo una parte no es ni la mitad de lo que se trata o sea que este es el comienzo si domingo pues muchas gracias a comenzar aquí donde pedirle a dios que te siga bendiciendo que te llene de salud para que siga cosechando éxito y siga ayudando tu comodidad que mucho necesita sabemos con una comunidad pobre de nuestro municipio y nos sentimos orgullosos de que tú seas de villas los armácicos cada vez que puso la grande liga o hace una entrevista y menciona a nuestro pueblo para nosotros es un orgullo que dios siga bendiciéndote y que siga cosechando mucho éxito mi hermano venga gracias gracias domingo hace dedo un ejemplo de perseverancia disciplina amor por el deporte y claro referente de que cuando se quiere se puede